Venid y no ocultéis vuestra alegría A llevar a la frontera Que se olviden y no podían Pues ven y que Rusia entera Unos brazos me tendían Y otra vez volví Venid porque escapar es cobardía Ahora vuelvo hacia la aldea Donde vina luz del día Buena o mala como sea Esa tierra que es la mía Y me debo aquí La patria es nuestra madre Y hay que honrarla Cuando veis que esta caída Es deber levantarla Ofrecerles vuestra vida Que es el modo de pagarla Palmo a palmo defenderla Con aliento de león Y por él si van a herirla Como estuvo el corazón Como estuvo el corazón Tu puñal es grime fiero Y no des un paso atrás Y no manches afero Yendo a un país extranjero Que la noble sangre es lava No has de desmentir jamás Y si Rusia lo quiere Antes que ser falso muere Antes que ser falso muere Antes que ser falso muere Un avión de voladores Que el papá Que el papá Que el papá Que el papá Gracias por ver el video.